por la esquina para ver no lo de bastante ella ha traído una boletita de tierra esta hermosa si hermano entonces nos quedamos todos aqui despues nos vamos allá entonces vamos aqui se quiera una persona por hoyo con las pioches con esta onda con hacer el hoyo asi alineado en todo eso en lo que tal vez las bichas o algo nos colaboran en abrir hoyo nosotros vamos a traer en las carretas tambien no 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 donde van a hacer los hoyo papi ah de verdad chugar donde van a sembrar los cocos ajá que trajera mejor una cucharada de tierra ah decir hermano a ver que te dice vale nomas que no pases en agramos tambien tiene que ser el sato pero bueno ya vamos a ver me imagino que en cada lado papi dice que tienen que sembrar en algún futuro no se como ajá eso en un futuro papi porque los vas a sembrar si vas a sembrar los cocos los vas a sembrar muy aqui por si quieren hacer la calle mas ancha dale unos dos metros para allá y sembrar los cocos por si en un futuro ian a hacer la calle ajá eso que ñeca a veces te dice una cosa y lo peor que despues no te van a hacer que cambien de un lado para otro ajá es otro rollo tambien que los almendros no vayan a ir muy a la orilla ajá ah pues ahi hay que ver lo del calculo aqui vas a sembrar el coco bachu pongamos aqui pues ahi por ahi por ahi es cierto papi chuga el arquitecto eso es tierra negra la tierra negra la tierra negra es la mejor para sembrar ajá ajá es que la tierra negra es la mejor para sembrar ajá tiene que quedar el mismo cálculo el mismo cálculo el mismo cálculo la misma ajá y la y la la rayita de almendros es más gruesa es más como te digo no es así como el coco que se expande por todos lados no no es de un solo para abajo ajá ah y es cierto porque me acuerdo que cuando fuimos al jardín del edén a sacar los pilones y eso todas las cosas así osea estaban grandes los palos y me acuerdo que abajo ya no tenían nada sino que solo una raíz pequeña pues y es cierto es cierto es cierto para medir dos palos de esos dos ajá son como granditos se hacen y lo bueno que hace un gran sombrón ajá para que él se vaya derramando así y no vaya solo para arriba ah es igual que los de la casa de aquí es igual que los de la casa de aquí exacto está bueno vaya pero si tienen creado la misma distancia si lo van a estar cortando se va cortando pero se van a hacer apagar que paso van a hacer así con mi hermano como bien aparradito ellos ya se llevan bien va oye mira eso es lo bonito que lindo va que fueron parejas y se llevaron bien pues tienen una amistad muy bonita y hay personas que fueron tal vez novio y que terminan mal y ya ni se hablan con con la pareja si o sea pero lo más conveniente es terminar bien pues y no andar en problemas pues si prácticamente es lo bonito que necesita un favor hacerse ajá porque así como esta parejita yo sé que si si Coco le pide un favor a ella como no se lo ajá pues si vaya total porque un día no sabemos como vamos a necesitar del otro también ajá no pero esta bueno que se lleven bien pero me acuerdo antes que no se hablaban y se tiraban y así toda la cosa pero era recientemente cuando habían prácticamente terminado cuando se termina obviamente se queda como un rencor ajá como un resentimiento lo creo este seco no como nunca ha tenido novia ajá no creo crees que no me bañó a mi ajá no la verdad yo no soy así como una persona rencorosa yo no sé que es eso la verdad yo soy una persona de que a mi si se dan las cosas bueno y si no se dan pues ni modo si si las cosas pasan por algo si exacto si exacto asi mero vamos a ver no es por nada pero estos palos si están bonitos ah pero este cusano el que creo que lo esta comiendo ya va lo estaba comiendo ahí si la plaga no hay mas no nosotros no nosotros somos los bichos los trabajadores eso marcela toda una guerrera esta bien aguadita la tierra ah es que ya llegaste al barro no pero esta bonita esta buena si es que esta bonita si quieres despacio porque aquí ya no se puede comer ven que nosotros somos trabajadores exclusivos que eso chica mía bueno después de que papi cuando se abre un hoyo osea se tiene que ir redondeando y si quieres ir ahí echarle el abono o veneno no se que es lo que le echan pero es cuando tiene plaga la tierra ah la tierra y como se echa de ver cuando la tierra tiene plaga porque no le llega pues tiene comeneñas alandrillo tiene de un animal ajá plaga nosotros somos los bichos guerreros del 4k del 4k pero esta bonito cuando esta tierra tiene orugas creo que orugas se dice esas voladas lo que hacen es matar ah la seca por el lado y que hay tambien unos animalitos que no se si eran esos pero que dicen ligosa ah pero esa ataca prácticamente a las milpas a las milpas cosas así ajá yo si tengo años de no ver una ligosa ajá ajá exacto años de no ver una así la baba la baba de ella es la que mata la planta ajá igual que ahora es bien raro también ver mariquitas ajá mariquitas yo creo que ahora ya están en peligro de extinción creo yo creo yo no ya así este pero si no me acuerdo que cuando uno estaba chiquito iba a las flores a los jardines uno se encontraba un montón de mariquitas ajá exacto otra cosa que si se veía era la esperanza que le dicen ajá ajá y ahora por ejemplo si ves una esperanza es como que al tiempo pues ajá es una admiración uno dice ya suerte pues pero si hay muchos animales que ahora están en peligro de extinción y lo que hace la gente es como si ajá si ajá y eso lo malo o sea que nosotros los humanos pues a veces no pensamos ni en el futuro ni mariposa no ahora casi ya no antes se miraba pero es que eso como que era un montón de palomitas se miraban en los jardines en cualquier monte o algo cuando salía la campanilla también ajá la campanilla eso abundaba yo me acuerdo yo que se veía bastante eran los burriones se acuerdan los animalitos que andaban picando flores ajá de verdad y ahora ya no ya no es que prácticamente nosotros los humanos ajá nosotros mismos somos los que estamos atacando ajá sí pero es que bueno lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar el medio ambiente porque porque es lo que nos va a servir y es que si nosotros no lo cuidamos no vamos a tener vida pues van a haber animales que la generación después de nosotros ajá imagínate que un día vos tengas un hijo y te diga papi te va a decir este que como eran las chicharras y ya lo único que te va a quedar a vos no vamos a enseñarle en unos fotos ajá ya no va a tener la oportunidad de decir mira hijo es uno es esto y cuando te metías como en un bosque o en un lugar donde hay bastantes árboles ajá no sé pero no se oía lo que era nada porque tal vez había un montón de chicharras o sea sonaba que un zumbido que era fuerte ajá y uno está pesada más que hasta la detectaba en el momento porque no le dejaban oye pero ya ellos ya no van a lograr ver esa 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 como se llama ajá ajá escucharlo si y eso quien es el que viene allá mucha uy quien es se salieron las tortugas el gordo yo con la ayuda el gordomelo y eso que viene a estas horas el gordomelo porque el gordome ajá me dijo que le traía un súper súper regalo para usted en serio ya le voy a decir a veces cierto yo la verdad ajá 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 Porque eso ya no se ve tampoco. Antes sí se veían bastante tortugas. De esas. Pero vos estabas hablando de las flores. No, de los animales en peligro de extinción, flores, o sea, de lo que se está extinguiendo. Las flores de las casas es como que da un toque como alegre a las casas. Exacto. Pero una casa que no tenga flores, yo la veo. Triste. Cuando, digamos, la esposa del hombre tiene bien bonito el jardín. Viene al tono a la casa. Ajá, exacto. Porque hay casitas que son de adobe y cuando tienen las florcitas bien bonitas, le dan un tono bien bonito. ¿Vos saben que hay casas de adobe? ¿Hasta dónde? Ah, cabal. Qué hermosa. Lindas se miran. Las florcitas así. Qué hermosas. Y a mí me gusta cuando hay casas así de... La polla. No. Ese, a mí me... No, a mí me gusta la casa, ver así las de adobe, cuando hasta tienen todavía su porrón. Y su jardín tan lindas que se miran. Ajá, también. Tienen porrón todavía. Ajá. Es que hoy en día también es... Hoy en día es raro ver a una persona que tenga un porrón. Ajá. Yo creo. Porque más antes, digamos, cuando hacían porrón. Así era como tradición también. Ajá, exacto. Un gran pedazón de peña. Da esa de la enchulada de porrón. Ajá. Y cabal. Hasta que lo redondean ahí bien chulo. Es que es uno de los viejitos, los abuelos de antes, de uno. Sí. Era la mayoría que tenía porrón. Yo tenía un tío. Que hacía los porrones. Ajá. Y no cuesta eso ir sacándolo así de la piedra ahí redondeando y... No cuesta. A ver. Yo no lo creo. ¿Por qué no sacaste ese don? ¿Por qué no sacaste ese don? No sé. Unas pinzas y le daba así. Ah. Iba dándole la forma y ya después... Ajá, ya tenía porrón. Ajá, ya tenía porrón. ¿Y cuánto tiempo más o menos se tardaba para hacer un porrón? Quizá unas dos horas, pero... ¡Ah! ¡Dos horas! Juela. Nosotras ya nos quedábamos así. Porque rapidito solo llegaba tempranito. O sea, que hay que tener técnica para ir redondeando y... Ajá, eso. Práctica. Y fíjate que los hacía de diferente forma. Que vos le pidieras de dos orejitas así. No, el de nosotras es de dos orejitas. Ajá. O de una como estilo cántaro. Te lo hacía. Como que vos le pidieras de dos orejitas así. Sí. Es que sí. A mí me gusta más que el agua de porrón. Hasta más heladita. Más rica se siente. Y hay sabor como, no sé, como la tierra peregrina. Ajá, peregrina. Peregrina. También otra cosa que me encanta es como de tecomate, agarrar agua y... Y tomarla. Sí. Es que nunca se siente el agua. Es que se siente el agua. Es que uno volado que lo ponen así. Sí. ¿Qué? Ahorita es el primer árbol. Oh, ese es el primer árbol. El primer árbol. Oh, qué bonito. Para que vean que uno sí se puede llevar bien. Ajá. Y que mejor empezar a darle vida al mundo. Empezar a sembrar un árbol que algún día a nosotros nos va a servir. Aparte de que nos va a dar sombra, nos va a dar fruto también. Porque... Vamos a tener una vida mejor. Ajá, eso. No, porque fíjate, fíjate que mucha gente decía. Ajá. Porque te acordás aquí cómo era al principio. Ajá, sí. Entonces mucha gente de aquí alrededor decía. Que sí, que sólo para hacer el mar son buenos. Ajá. Comeran desforestando. Sí, porque incluso en los videos se miraban comentarios de cómo decían que esto ya parecía desierto. Ajá. Y que ya estábamos matando la tierra porque talábamos muchos árboles y toda la cosa. Sí, entonces... Aquí vamos. O sea, ahorita no se va a ver así desde la noche a la mañana. Porque también estos palitos van a necesitar cuidado. Sí, bastante. Entonces van a necesitar que les eche abono, agua en el verano. Agua, sí. No creas que va a ser una tarea fácil. Sí, sí. Pero lo bueno... Un poco a poco va a ir viendo por las frutas, así como hayan en el jardín de... De Leven. Ajá, de Leven. Y aquí Camarón tiene la posibilidad, ¿verdad? De sembrar todo. Ajá, exacto. Ajá. Y eso, fíjate que... Fíjate que este... Eso digo yo, va. Que él es del pensar de él, es de las personas que siempre va pensando en... En el futuro. En el futuro. Y eso también es el benestar de los demás. Sí, exacto. Porque...